¡Tan difícil un ramián! Y no tiene mapache adentro, ¿eh? Tiene muy buena pinta. ¡Jonguga! ¡Jonguga! Hola, aquí es mi canal. Soy Liriondi. En el día de hoy vamos a hacer la receta que nos compartió Jungkook de BTS que se llama PUL GURY. Los únicos dos ingredientes que necesitamos son estos dos ramián. Este es el PUL DAK POKU MYON. De ahí viene el PUL. Y este es el DOGURY. Y de ahí viene el GURY. Pero para decirlo más cute, le dice PUL GURY en vez de KURY. No sé si conocen este ramión que es súper famoso porque es súper picante. Antes había como un challenge para ver si aguantaban el picor de este ramión. Cuando fui a México me sorprendí porque lo vendían en las tiendas de desconveniencia, tipo en los kioscos de México. Así que, bueno, los mexicanos deben estar súper familiarizados con este ramión. Bueno, y este es el DOGURY. Hace unos años con Alex Opa habíamos hecho el TAPA GURY, que también usamos este ramión, que se había hecho famoso por la película Parasite. Bueno, en esta ocasión, en vez de combinarlo con el TAPAGHETI, vamos a combinarlo con el PUL DAK POKU MYON. Lo que sí va a quedar súper picante. Yo no soy muy buena con el picante, pero vamos a ver qué onda. En este video van a ver paso a paso cómo es, para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Bueno, si están preparados, ahora vamos a hacer el PUL GURY. Bueno, ahora sí, estamos en la cocina. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es poner agua. Hongook indica que hay que ponerle entre 650 y 680 mililitros. Yo tengo esta filtradora de agua. Justo es la marca que promociona mi TES. Se llama KOWEY. Todo el mundo lo que hace es rentarlo, lo alquilan. Y por mes pagan unos 20 dólares nada más. El agua de Corea se puede tomar, pero igual a todo el mundo le gusta más el agua purificada y filtrada. Bueno, vamos a poner 680. Pone uno de 500, después uno de 150. Ajá, bueno. Mil años, así. Y ahora, a 660. ¡No! ¡No! ¡No te denso! Ahora pone 120. Ahí está, justo. Sí, no importa que sea agua fría. Sí, vamos a ir a vivir igual. Ahora sí. Esto es 650 mililitros. Bueno, me estoy dando cuenta que es como la cantidad para dos personas. Voy a pasar de la hocha chiquita a la grande, porque no me van a entrar los fideos. Bueno, y antes de que el agua hierva, en realidad, dice que hay que poner ya la salsa. Primero ponemos la salsa picante del Puntac Puc Mian. Después ponemos este sobre. Ponemos... el polvo. Pero este, acuérdense, ponerlo hasta la mitad. Él dice que ponga hasta la mitad. Bueno, no sé, más o menos. Recuerden, este sobrecito va al final de todo. Siempre haciendo... Bueno, tiré el polvo. No se preocupen, voy a limpiar. Esto se usa para todo. La servilleta está húmeda. Es multiuso y se superusa. No es solo para usar para bebés. Ahora sí, volviendo. ¡Tan difícil un rambián! Vamos a esperar a que hierva. Hay que hervirlo con fuego fuerte. Lo que sí, estoy estrenando esta olla, ¿no? Hace mucho ruido, pero no hierve. ¿Qué onda? Bueno, re fácil. Estamos haciendo mucho lío por algo súper sencillo, que es hacer rambián. Ahí está ya hirviendo. Ponemos los fideos. Este es del doguri y este es del puldakukomion. Vamos a meter. No entra. Bueno, vamos a esperar. Se hace súper rápido. Ya se está ablandando. Los dos justo tienen como su personaje. Este es la gallina, ¿no? Como el pollo. Y este es un mapache. Y no tiene mapache adentro, ¿eh? Vieron que en México sancionaron o dijeron que estaba mal este, que no contiene nada de pollo. Pero nada, es como el saborcito a pollo. No es que contenga pollo. Este no tiene mapache o sabor a mapache. Para que quede claro, ¿viste? Y bueno, re simpáticos los dos personajes. Ya me está haciendo como toser por lo picante que es. Ya casi está, ¿eh? Bueno, nosotros confiamos en Chongguk de la receta. Todo sea por Chongguk. Ah, y hay que esperar que la sopa se reduzca. Pero para eso el fideo va a quedar como muy hinchado, ¿no? Sí, hay que poner con fuego bien fuerte, dice. ¿Se reducirá esto? Me parece que hay mucha agua. Como que yo ya lo quiero comer. Voy a ver otros army, a ver cómo les quedó ellos. Por eso dice que lo haga en sartén mejor, en vez de olla. Para que se evapore mejor. Sí, tiene que quedar como menos agua. Bueno, hagan en sartén ustedes. Se está reduciendo. Sí, sí. Veamos bien. Sí, ya está. Wow, se re redujo. Esto está, apagá. Apago, apago. Ah, hay que poner el último paso. Queda lindo. Él dice que agregue una salsita más, pero bueno, eso no tengo. Pero voy a agregar esto, que esto sí, tengo más. Bueno, ahora sí, acá está, quedó. Vamos a probar ahora. Tiene muy buena pinta. Bueno, ahora sí, sabemos que se me da, vamos a probar. Se supone que es muy picante, ¿no? Queda muy bien el fideo de los dos, porque los dos son como gruesitos. Los otros ramiones son como más finitos. Así, a simple vista, parece espagueti, ¿no? Pero el sabor, nada que ver, porque no es salsa de tomate. A mí solo me pica. No, está bueno, pero como que yo personalmente no soy tan fan del doguri, por ejemplo, y tampoco del pulta de kukumyeon, pero bueno, quería probar la receta de Jungkook. Sinceramente, pruébelo igual, pruébelo. Está rico igual. Ahí prueba a Alex Sopa. ¿Tanto? ¿Vos que sos súper fan del doguri? ¡Jungkooka! 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 ¡Jakku, vos qué no es! Bueno, es rico. Pero tampoco esperen que sea como algo del otro mundo, ¿no? O sea, todos los ramiones son ricos, pero lo que sí es como una combinación que queda bien. Eso, o sea, lo estoy verificando. Eso sí. Lo bueno es que queda menos picante que comer el fruta de bocumbian. Ese es mucho más picante, pero haciéndolo de esta manera queda un poquito menos picante. Entienden que él, o sea, a las 6 de la mañana comió esto, dijo, no, es como muy rico, lo tengo que compartir con mis fans. Y subió la receta a las 7 de la mañana, o sea, estaba como muy emocionado y bueno, gracias, gracias. Está buena la combinación, queda muy bien. Bueno, a mí me pica mucho y cuando algo es picante, algo típico es tomar leche, pero en Corea hay algo que se llama cool fish, que queda muy bien. Es como un yogur. ¿No es yogur? Supuestamente es jugo, pero para mí me parece como yogur. No sé abrir. ¡Mire, fallado! Puyo. Sí, lo logró. Ay, me estoy picando ya. Puedo vivir. Es así. Está bueno. Bueno, voy a seguir comiendo con Alex. Cuanto más lo comes, es más rico. Los que no aguantan el picante, no los recomiendo en realidad, porque picas demasiado. Y más que nada, bueno, hice este video para que los que tenían ganas de ver cómo se hace la receta que compartió, vean estos pasos y también lo puedan hacer en sus casas. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. Chau, me va. Kudok, nulo duceo. Chau, gyomis. Chau, chau. 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 ¡Gracias!